Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De tanto el tiempo Se pausó en mi interior Como el desorden De mi socialización Estoy cansado Sin saber a dónde ir Fuiste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos eso Pero aún la oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No has cambiado Eres tú La linda parte de vivir Me apena comentar que me gustas de más Aún creyendo en mitad El amor de mostrar que acercas Y somos solo una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Jalaremos En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro Blanco como el papel Y esa sonrisa Y esa sonrisa Que me eriza La piel Tú no has cambiado No lo has cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Mi adicción Mientras pienso más en ti Tú viertes mi mundo gris Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú La luz que me acompañará Me dejaremos En una noche solitaria y habitual Tu pulmo siendo el amor Sujeta mi mano Te quedo a mi lado No importa si esto suena algo O corse Si tú estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La verdad en luz de luna Te acompañará Galaremos En una noche solitaria y habitual Ah Ah Yo te desee En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando Aunque podamos tropezar En una noche solitaria y habitual Yo conocí en amor 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 Yo conocí en amor